Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos esos dos números acá y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? 25 entre 2, por ejemplo, no es exacto, tampoco entre 3. Entre 5 sí, porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5 y si se cumple. 25 entre 5 es a 5, ahora 190 entre 5 sale 38. Ahora, ambos ya no se pueden entre 5, ¿verdad? 38 no se puede entre 5, así que ya no. Y hasta ahí no más, porque siempre se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 5 o aproximado. Y como ya probamos con el mismo 5 y no funcionó, queda ahí. Y la respuesta, lo que quedó por acá, 5 nada más.